hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de ayer aprendimos a cómo instalar un servidor netvcd en el día de hoy vamos a aprender a cómo usar el administrador de paquetes pkg es un administrador de paquetes binarios para netvcd durante la instalación del servidor de netvcd aprendimos a cómo instalar este paquete durante el proceso de instalación pero si no lo hizo o no lo ha hecho o en su instalación actual de netvcd no tiene este paquete instalado el pkgin pues no hay ningún problema pues lo puede instalar ejecutando simplemente estos tres comandos que están aquí como pueden observar estos tres comandos usan el comando pkg guión bajo a que es el administrador de paquetes estándar de netvcd no obstante si existe pkg guión bajo a por qué usar pkgin pues por pues porque pkgin nos da muchas más facilidades y muchas muchas más funcionalidades es mucho más fácil de usar en el día de ayer también decíamos que instalar este este paquete es decir instalar el pkgin durante el proceso de instalación era un poco lento en una máquina virtual virtual box y en una red de área doméstica no sucede así en servicios dedicados como por ejemplo los proveedores de bps el procedimiento debe ser rápido no debe haber ningún problema yo con mi proveedor de bps que es esner con un bps de 2 gb de ram y un cpu este procedimiento de instalar el pkgin demoró menos de un minuto luego de tener instalado yo tengo aquí y les voy a mostrar voy a acomodar aquí las pantallas para que sea más fácil luego de haber instalado este paquete yo lo tengo actualmente instalado vamos primero a ver esto a pesar de que dice localhost es un vc de versión 9.2 como lo pueden ver en pantalla y ya yo tengo el pkgin instalado para obtener la ayuda simplemente ejecutan el comando pkgin y pkgin es una herramienta similar a apt y un idnf apt es el administrador de paquetes en las distribuciones debian juntos juntos y derivados y un dnf en fedora rejag enterprise lino y derivados y pkgin lo que nos permite es administrar instalar administrar de forma general ya sea instalar eliminar actualizar paquetes binarios utilizando un repositorio remoto si usted instala por primera vez el pkgin es bueno que actualice su repositorio ejecutando el comando pkgin espacio update yo no lo voy a hacer porque mi repositorio está actualizado para alistar los paquetes disponibles basta con ejecutar pkgin a bail y estos serían todos los paquetes disponibles para ser instalados usando pkgin voy otra vez a mostrar la ayuda porque quiero que noten que el comando pkgin tiene opciones largas o subcomandos en largos y en modo y cortos es decir en la forma larga sería ésta y la forma corta sería ésta sería la columna de la izquierda la forma larga la columna de la derecha la forma corta para alistar los paquetes instalados ejecutamos pkgin list o pkgin ls como pueden ver yo tengo muy pocos paquetes instalados porque es una instalación mínima minimalista luego para buscar un paquete usamos pkgin por ejemplo seres vamos a buscar la forma corta puede usar la forma larga pkgin ser es pero ser es aquí es ese puede usar o esta forma o esta forma ser es engine x y aquí me va a mostrar todos los paquetes que contienen engine x tanto en el nombre como en la descripción luego puedo buscar paquetes usando expresiones regulares lo que convierte a pkgin en una herramienta muy poderosa por ejemplo aquí queremos sólo buscar aquellos paquetes que contienen en el nombre o en la descripción la palabra apache que comienzan con apache luego viene un guión y luego un dígito o un número y como pueden observar sólo me muestra está el paquete apache guión 2.4 punto 48 para instalar un paquete podemos usar el caje y sus dependencias instalar un paquete y sus dependencias ya que pkgin se encarga de administrar la dependencia también usamos pkgin que digamos la forma corta y en este caso no vamos a instalar en jing x sino bien el editor bing en jing x vamos a ver en un vídeo más adelante de cómo instalar en jing x en en net bcd instalamos bing dice que sí nos pregunta si procedemos le decimos que sí y ya hemos instalado bing ahora podemos listar nuevamente los paquetes instalados y como pueden observar ahí aparece bing dentro de este listado luego si queremos desinstalar un paquete y sus dependencias pues le ejecutamos el comando pkgin remove por ejemplo y yo digo pkgin remove ping y ahí vamos a eliminar el paquete no obstante le vamos a decir que no no queremos eliminarlo en caso de que lo quiera eliminar le dice que sí para eliminar dependencias huérfanas es decir aquellas dependencias que no están haciendo usadas por ningún paquete ejecute el comando pkgin auto remove este comando es muy útil para mantener a su sistema cooperativo limpio podemos mostrar la información descripción de un paquete ejecutando el comando pkgin espacio pkg guión des r una cosa que me llama la atención de net bcd es la excelente información que tiene sobre los paquetes como pueden observar aquí nos da una información excelente nos describe que lo que es en ginex como se pronuncia y nos da información donde incluso donde se usa en ginex me parece que esto diferencia a net bcd de muchas distribuciones en eulinus donde la descripción de un paquete no es tan detallada no es tan detallada luego si queremos actualizar todos los paquetes podemos usar un pkgin full look gray pero creo que esta opción está deprecada o obsoleta u obsoleta sería vamos a ver pkgin para ver la ayuda full look gray si está obsoleta esta opción por lo tanto bastaría con ejecutar un pkgin gray este comando simplemente actualizaría todos los paquetes los paquetes instalados luego si queremos mostrar las dependencias de un paquete bastaría con bueno vamos a instalar curve un curve para ejecutar ese mismo le decimos que sí para ejecutar ese mismo comando son las dependencias directas son las dependencias directas aquí se nos demora un poquito porque está instalando python 38 realmente no sé por qué aquí en el bcd depende de python python 38 no python 3.8 realmente no sé por qué depende de python si queremos ver las dependencias directas basta con ejecutar el comando que se muestran en pantalla las dependencias reversas con el comando que estoy mostrando aquí en pantalla no tenemos ninguna dependencia reversa este comando yo lo había ejecutado en un bcd 9.1 pero qué raro que aquí en el bcd 9.2 no me muestra ninguna dependencia reversa es algo que quizás debe investigar más adelante si quiero mostrar todas las dependencias ejecuto el comando déjame eliminar esto que está aquí qué raro me parece que quizás hay algo raro que no me muestra las dependencias sí está bien el comando sí no no me muestra nada ahora sí me está mostrando todas las dependencias las dependencias completas no obstante para las dependencias reversa no me muestra nada vamos a ver vamos a ejecutar pkg in luego esto y luego el paquete bueno no me muestra dependencia reversa y quiero mostrar los requerimientos de un paquete determinado basta con ejecutar el comando pkg in requires y el nombre del paquete en este caso eso quiere decir que cur necesita todas estas librerías o módulos para ser instalado si queremos mostrar las librerías compartidas por un paquete es decir las librerías que va a compartir este paquete con otros paquetes entonces ejecutamos pkg in espacio provides espacio y el nombre del paquete para mostrar los ficheros de un que incluye un paquete ejecutamos pkg in espacio pkg guión content espacio y el nombre del paquete en este caso engine x pero vamos a usar cur y estos son todos los ficheros que incluye que incluye el paquete cur por último vamos a mostrar la categoría a la que pertenece un paquete ejecutamos pkg in y espacio spc espacio spc es la versión corta del subcomando espacio engine x pertenece a la categoría 3w netbcd divide los paquetes en categoría por ejemplo si usamos curo vamos a ver en 3w igual pero si usamos bin debe ser dentro de la categoría editors perfecto para obtener más ayuda puedes usar man pkg in man pkg in y la ayuda integrada del mismo comando como ya he mostrado anteriormente bueno comunidad esto es todo por hoy espero que el video de hoy les sea útil que se sirva para seguir profundizando en este hermoso potente robusto y bien diseñado sistema operativo antes de terminar decir que netbcd fue usado por la nasa para medir la atmósfera vamos a buscarlo creo que es la atmósfera extraterrestre algo de eso no voy a buscarlo en la wikipedia porque quizás esté diciendo algo que no es en wikipedia sé que es usado para fue usado por la nasa pero vamos a buscarlo vamos vamos a buscarlo por aquí creo que está más abajo la micro gravedad para para medir es decir fue usado para la nasa para medir la micro gravedad en la estación espacial internacional y para las investigaciones del protocolo tcp tcp para uso en satélites en redes de satélites en redes de satélites esto por supuesto es debido a que la la capa de red de netbcd está muy bien diseñada y logra rendimientos increíbles bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres perd offen cv si d a d